Hola, mi nombre es Cindy Stevenson y tengo 18 años. Vengo de USA a representar a mi país como bailarina en rojo internacional. Bailo desde los 10 años y con mi hermana Stephanie he recorrido el mundo con la danza. Estuve estudiando maquillaje artístico en mi país y lo dejé todo para venir a ganar al rojo internacional. Hola a todos en LA. Cindy Stevenson, 18 años, Estados Unidos, opción 4, un musical infantil, El extraño mundo de Jack. Estuve estudiando maquillaje artístico en mi país. Este es el momento de la vida. 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 Follow me, follow me, follow me, follow me In this town we call home Everyone hail to the Pumpkin Zone INDISTIVEN Cindy Stevenson, Estados Unidos